Me dice compa Acha la huarecita, vamos a que placer, claro que sí, vamos con eso que dice, compañero Que no fue el norte de la sierra, viviendo el tranquilo y el sol Olvida ya tus seres Tal es la mamá que nos quiere si vas de volver Usa rosa, una alquilla Las nahuas a la rodilla A veces por la calor Usa sorpresas cruzadas Y sus ojeras coladas y las soñan en color Me la ves Te amo todos Ardorosos morderones Que a veces No se llora llora luego también ella llora y ella sola llora pero se duerme a mí ya veo donde tú ha descrito para esa ciudad maldita con pena enseñar pecados traigo unas ganas inmensas en real de inconsistencia sin devolencia y a marcar a marcar a marcar a marcar Aleva compadre lograciendo esa family cruzando cerros y arroyos